¡Bienvenido! Enunciante, resumamos de qué. Algunos han visto, no todos ven a la nata el domingo, ni todos nos escuchan a nosotros. Nosotros ya habíamos puesto en tema que el concejal Sánchez en un error o se le escapó, así como que le dijeron, ah, mirá, yo llevé unos mangos de la Tupac Amaru, era un dinero importante. Lo dijo en el recinto. Lo dijo en el recinto, además. Vos sos el denunciante, uno de los denunciantes de este hecho. Sí. Resumímelo para la gente que recién se suma. Bueno, soy el denunciante y el abogado de los testigos. Exactamente. El tema es el siguiente. Antes de las elecciones, días antes del ballotage, Sánchez se era candidato electo, ¿verdad? Entonces, en una charla en el trobún que era partidario, él saca el tema, ¿no? De que era kirchnerista, que en verdad era dirigente de Tupac Amaru, que era jefe de prensa. ¿Lo cuenta libremente? Total, Giles nos dice. Ah, mire. Llevé cinco millones en el tren Roca por un tema de no llamar la atención, lo llevó en el tren. Llevar cinco palos en el tren Roca a veces es un poco complicado, ¿no? Aunque uno diga, no quiero llamar la atención, pero bueno. Bueno, sumado a eso, que agarro una mochila que tenía y nos muestra los pasajes a Jujuy. Y nos voy a decir, Giles. En ese momento, bueno, hay una discusión que tiene conmigo muy fuerte, que recuerdo que Walter el Coronel, un compañero nuestro, nos tiene que separar. Porque la verdad, no es bueno eso, pero, ¿viste? Esperando que Macri sea presidente, él dice, soy kirchnerista, llevé cinco palos, lo llevé yo, soy jefe de prensa. ¿Pero cuál era el objetivo de semejante escándalo en semejante momento? ¿Cuál era el objetivo? La verdad, no sé, para mí es un infiltrado en Cambiemos, totalmente. No tengo ningún tipo de dudas. No es que estás enojado, es de verdad. No, la mujer trabaja en habilitaciones, en la municipalidad. Yo tengo entendido que no es tan fácil conseguir trabajo hoy por hoy, ¿no? Bien. Se lo ha visto muy débil en las declaraciones a la ANAT, alguien que manejaba medios, supuestamente trabajó con Delcel, estuvo acá, nos hemos traído nosotros, nos mostramos en su momento, alguien que trabajaba para Tinelli, algunas cámaras sorpresas que mostraron por allí, ¿no? Sí, la verdad que ya esta sensación, por lo que le agradezco también a Sergio, que era el único que me entendía en este tema, cuando el bloque está bonificado, porque me costaba compartir una mesa con él atento a esto. Y después lo del 13 de julio, realmente una cosa de locos, ¿no? Estuve presente, pero le aclaramos a la gente, no todos tienen por qué tienen que tener conocimientos técnicos en el tema legal, que cuando en una sesión pública pedir la palabra, es un documento, ¿no? Se llama en el derecho civil la teoría de los propios actos, donde vos mismo te estás haciendo cargo, López nos hizo cargo de lo que hizo. Correcto. Sí, Lázaro Bé tampoco, Milagro Sala tampoco. Y él dice, lo hice yo, fui jefe de prensa, lo llevé por una cuestión de confianza y estoy orgulloso. Era para hacer una cooperativa, algo así, dijo él. Sí, igual hago una aclaración, ¿eh? Sea un peso, sean 5 millones, el hecho es exactamente el mismo. Estamos hablando de dinero del Estado Nacional, de corrupción. Bueno. Sergio, justamente esa declaración de Sánchez se dio en una sesión y como una respuesta a una chicana que había recibido justamente de un concejal del oficialismo de Ituzengo. ¿Cuál es el fin de Sánchez en toda esta historia? Porque termina embarrándose por parte de un sector al que supuestamente él debería beneficiar, que es el oficialismo del distrito. Mirá, yo en ese momento, era justo el presidente del bloque, y es más, terminó la sesión y estaba como nervioso y él se retira. Después hablo telefónicamente con él y le digo, vení, aclarémoslo. Le digo, me dan la posibilidad, lo invita a través mío, Raúl lo invita a través mío. Le digo, mirá, tenés la posibilidad, si te equivocaste, si estabas nervioso, de venir y contar algo. Yo le doy la posibilidad cuando soy presidente que venga y que lo acompañaba, porque de verdad, si se equivocó, lo que haya sido, lo tendría que haber aclarado. No me hicieron caso, no aclaró nunca la situación. ¿Qué grado de verdad era? ¿Qué no? ¿Qué? Si fue verdad. La cuestión es que lo dijo y nunca tuvo la valentía de enfrentar y decir, si me equivoqué, me equivoqué. Entonces, en ese momento, vos decís, ¿a quién estoy representando yo como presidente del bloque? Entonces, mi decisión es decir, bueno, hagamos, yo soy Cambiemos, pero no soy esto, soy Cambiemos y tú sabes cómo. Y digo, bueno, yo no puedo compartir con alguien que no quiere dar la cara, que no quiere explicar los hechos, que se oculta. La verdad que ese es el motivo más allá de las cuestiones de trabajo que tuvimos varias que me ponían en una situación de enfrentamiento casi con el vecino, con las decisiones que tomaban ellos en conjunto o que querían tomar ellos en conjunto. Cuando decís ellos... Todos tus compañeros de bloque. Claro. ¿Qué postura tomaron? Y mis compañeros de bloque siguen con él, pero no voy solo a este hecho. Yo cuando digo eso de enfrentar al vecino, digo, nosotros representamos siempre al vecino. Si hay un presupuesto votado, donde ya están estipulados los aumentos y todo, después vienen y quieren aumentar y no te dicen por qué, y vos lo acompañás sin un por qué, sin saber, o porque sí, estamos traicionando lo que nosotros votamos. Otro ejemplo es la rendición de cuentas. Nosotros en la rendición de cuentas me costó horrores que la voten en negativo. El vecino, el común, el que transita la calle y ve que hay pozo, que la luminaria no anda, que el barrido está y no está, y le vas a votar una rendición de cuentas cuando te votaron para marcar esos errores. No, y eso me costó un triunfo. Entonces ya venían las cosas medias como no estaban compatibles con mi forma y de ver al vecino a la cara. Después, cuando cierran un comercio, te dicen, ah, bueno, pero aumentamos al comercio. Y el que comerciante es vecino de Ituzango también o vive en Marte, porque por ahí tienen entendido que el comerciante es un delincuente que vive en Marte, porque tiene las cosas... Mariano, ¿cómo sigue hoy, después del domingo y cómo está hoy? ¿Él sigue siendo concejal? ¿Va a trabajar? Estimo que sí. Te hago dos paralelos. Si bien la parte política la abra a Sergio, hay un tembista que tengo que hacer... Estar en conjunto. Claro, porque va de la mano, ¿no? El tema es el siguiente con lo judicial. Quiero hacer un paralelo porque la Fiscalía, dos, de Ituzango, a cargo de la doctora Narmona, cuando hago la denuncia, directamente la cajoneo. No dio intervención al federal, que eso, evidentemente, para bien o para mal, lo trata el fuero federal, jamás dio intervención. Puso solo, tenga, se presente en la causa. El día que amenazan a los tres testigos, para darles una idea, la Fiscalía de Ituzango, es una ventanilla al lado de la otra. Me hace decir por los empleados que si hay algún problema que lo pida por escrito, yo digo, están amenazados los tres. Bueno, hacerlo en la Fiscalía de turno. Para los que no entiendan, le quiero explicar lo siguiente. Si él hace una denuncia a los testigos, perdón, en la Fiscalía de turno hacen una denuncia, automáticamente a la hora se lo tiene que pasar a ella. ¿Por qué? Porque le van a preguntar, ¿por qué los amenazaron? Bueno, porque somos testigos de los cinco millones, que Sánchez en el Burk en partidario, ¿verdad? También estuvimos el día de la sesión. Entonces, la burocracia que el vecino está cansado, ¿no? Toma agua, toma agua, yo te digo que todo el resumen de lo que aquí ocurre también está en nuestro canal de YouTube, en el semanario La Opinión, mirá por dónde anda y en nuestro portal esteoeste.tv se resume lo que allí ocurre. Te redondeo. En definitiva, la prioridad no es el delincuente, el detenido, como me dijo. Estoy con detenidos. La prioridad la tiene la víctima, el vecino. Me parece que hay que cambiar un poquito eso. Ahora, ¿por qué llega la lista Sánchez? ¿Sánchez por qué llega la lista? Y en el armado, como dice el folclore político, entró... Porque no era conocido ni Tuzengó como militante, ni del PRO, ni ningún otro partido que adhiera a cambiar. Bueno, esa es una de las partes que no se chequeó. Él sí trabajó en la Alianza, después en el Frente para la Actoria. Eso no se chequeó. Quién lo puso tendrá que hacer responsable. Yo bien no lo sé, la interna de quién lo puso en ese momento. Pero apareció y estuvo en la lista. Compartió la lista con nosotros. Y más allá, lo que él dice en el búnker, yo no lo escuché, pero lo escucharon un montón. Y aparte de que lo escucharon un montón, después la gente se soltó, como que él lo repetía y todo, lo tomaban como algo chistoso. ¿Estuvo en el armado? ¿Estuvo Marasco? Según hay fotos que están muy juntos con Juan Marasco, ¿no? Sergio, ¿hasta cuándo tiene mandato Sánchez como consejero? Y él hasta el 2019. Hasta el 2019. Perdón, Raúl, es decir que tienen un debate muy grande, no sólo por este tipo de cuestiones que tienen que ver con personas con un pasado político que se desconoce y que una vez que están en la función son capaces de adoptar este tipo de ideas que son contrarias a su propio espacio. En este caso, a Cambiemos. ¿Ustedes creen ver detrás de la figura de Sánchez intereses que respondan al oficialismo de Ituzangó? Mirá, yo no te puedo decir que responde al oficialismo de Ituzangó, pero sí que claramente que si vos te tomas, o sea, si te tomas el trabajo de mirar el Facebook y evidentemente de Cambiemos o del presidente, no era ni del gobernador. Sí, está claro que resulta el principal beneficiado del oficialismo de Ituzangó, porque en este caso se debilita lo más importante de la oposición. Si no queda medio descolgado lo de Coco. No sé si... Osvaldo no creo que tampoco lo haya conocido, no sé cómo fue el armado. Sí sé que apareció él. Sí, hay fotos que dan vuelta. Bueno, una foto tampoco... De acuerdo al Facebook de Osvaldo Marasco, él denuncia que fue puesto un poco a dedo por la gobernadora y por Tales Ferro. Mariano, volviendo al tema judicial, es hasta el 2019, dice Sergio. En el medio puede pasar de todo. Cuenta, Osvaldo, movimientos políticos. ¿Desde la justicia qué puede pasar o qué esperas que pase? Te cuento las novedades, porque justo que a mitad de camino, a ver si soy extenso, ¿no? El tema es el siguiente. La causa en el fuero federal va muy... La verdad, hay que criticar lo que está mal, pero también decir lo que está bien. Por cierto. Y no se puede poner de acuerdo un fiscal federal con un juez federal, ¿verdad? Hay medidas que se están tomando muy importantes, ya se pidieron la semana pasada. Una es un pedido de informe al Consejo Liberante de Morón, Leito Sengot, para que remitan a la brevedad el patrimonio de Sánchez. Sánchez está imputado en el fuero federal por enriquecimiento ilícito. No es un tema menor, ¿eh? No, claro. Entonces, el Consejo Liberante tiene que informar sobre el patrimonio de Sánchez. Y también tengo que reconocer que en ese sentido se están ocupando y que están trabajando, se pusieron a derecho, ¿no? El Consejo del Municipio. Por otro lado, también pidió en carácter urgente a la Oficina de Anticorrupción. Sánchez también está imputado en una carpeta de investigación, aclaro, ¿verdad? Entonces, no puedo dar más precisiones porque es la Oficina de Anticorrupción, las investigaciones son reservadas. Así que también ofició a la Oficina de Lauro Alonso, la licenciada Lauro Alonso, y lo fundamental a Jujuy, para informar el estado de las causas, donde Sánchez podría estar involucrado por un tema de conexidad. Así que me parece que son medidas contundentes que son de esta semana. Esto es fresquito, fresquito. Sánchez vive en Ituzangó, en Jujuy, ¿no es cierto? Sí, sí. Doctor, una consulta justamente respecto a esto. Sánchez limita a señalar que, o en todo caso señala, que su relación con la Tupac se limita únicamente a ese episodio, al famoso viaje en el Tren Roca y demás. ¿Ustedes pudieron avanzar y comprobar de alguna manera si existe otro vínculo, si existen otras relaciones, otras presencias, otras acciones de Sánchez con la Tupac? El tema es el siguiente, para empezar, fuimos mínimo entre 7 y 8 testigos, fácil, de los cuales declaramos 4, que vimos los pasajes de Jujuy que nos mostró. En segundo lugar, lo haga una vez o lo haga 5, es exactamente el mismo delito, ¿no? Y no importa el monto, dijo 5 millones. Y en tercer lugar, lo dijo en la sesión, fue jefe de prensa, es un cargo jerárquico, y lo llevó por confianza. Quería, si me permitís, contar algún incidente que tuve el día que el programa de la Nata vino a firmar al final de la sesión. Estuvieron testigos, serían 30 personas de testigo. Una mujer se llama Mariana Dinuncio, que es secretaria de Sánchez. Más allá de los golpes, que es lo de menos, yo levanté las manos, es muy la política de la Tupac Camaro, amenazarte de muerte, ¿entendés? Que me van a matar, que me van a matar. El jugador federal me puso custodia, yo en el día de ayer desistí, porque me parece una ofensa vecino, que por ser personal policial, en vez de estar ocupándose de cosas más importantes, estén cuidándome, ¿no? Pero quiero aclarar que estoy muy bien de ánimo, que no estoy deprimido, por la duda, porque una amenaza de muerte no está tan buena, ¿no? No, en absoluto. Ahora, más allá del plano judicial, en el plano del Consejo Deliberante, tiene que generarse una comisión investigadora, que es el paso previo a una suspensión o una separación, ¿no es cierto? Yo entendería que sí, pero más allá de la comisión investigadora, que la pueden aprobar o no, la justicia está avanzando. Si alguien va a estar imputado y la justicia delimita, ya no hay discusión. Yo creo que va más rápido hoy la justicia que... Es posible porque no... Ese es un tema político, fundamentalmente. Por eso va mucho más rápido. La verdad, los acontecimientos en el juzgado federal van más rápido de lo que uno se pensaba o se cree en la justicia. Sergio, tengo que cerrar. En este minuto, la gente que está mirando y vive en Ituzengo, y dice, ¿y a mí en qué beneficio me perjudica? ¿Qué pueden estar pensando? ¿Qué le decís al vecino de Ituzengo? ¿De qué le perjudica? De este tema puntual, ¿qué le decís? Porque esto complica la política, pega inmediatamente, pega el Consejo Liberante. Yo lo que te puedo decir al vecino es lo que te dije a vos siempre, y se lo digo a todos siempre. A mí me llevaron los vecinos, más allá de los compañeros que tenga o no, y yo trabajo para el vecino y para mejorar Ituzengo para el vecino. Las cosas que están bien las acompañamos, y las que están mal no las acompañamos como esta. Yo no sé si la justicia se va a expedir y va a dar un veredicto que tanto Sánchez como lo tienen que acatar todos. Lamentablemente nos hubiese gustado a mí como presidente, su ex presidente de bloque, y como vecino, que él se hubiese puesto a explicar las cosas antes que las tenga que explicar en la justicia. Pero bueno, es una determinación personal, donde ahí yo no me puedo meter. Sí, darle las explicaciones al vecino, para mí es lo más importante, y cómo impacta en el vecino. Lamentablemente, en el espacio que participo yo, creería que mal, porque siempre hay que estar a disposición del vecino. ¿Dejaría de ser concejal, de acuerdo a lo que dicte la justicia? ¿Por cambiamos? Y si la justicia te imputa y te termina, ahí ya no hay ni convicción investigadora, nada, porque ya falló la justicia. Te termina la justicia, me parece. Te termina la justicia. Te termina la justicia. Gracias.